Bueno señores, ahí viene el clásico principal de la tarde entre Party Hard, señores, y Granite 4 Kiss el ex Al Capone, 300 metros de la distancia ahí tenemos en pantalla, señores, a Granite 4 Kiss con la monta de Higo Furtado, señores, tú la favela al cubiado de Maxi Gussarralde ahí está señores, el ex Al Capone ahí está señores, Granite 4 Kiss y con la monta de Joao Londraez, señores, ahí está Party Hard, señores ahí tenemos un estudio en Marcos ahí está señores, Party Hard, señores ahí tenemos en pantalla, señores, a los dos participantes para este clásico central de la tarde ahí está el Capone, tenemos en pantalla Granite 4 Kiss ahí está señores con la monta de Higo Furtado ahí está Party Hard, señores, estudios Marcos ahí tenemos en pantalla el paseo precompetitivo, señores Máquina Bella un saludo para la Argentina, Máquina Bella ahí está señores, ahí está Party Hard ahí está la gente que empieza a tomar ubicación para ver el espectáculo de estos dos ejemplares de estos dos ejemplares 300 metros de la distancia ¡Parti viejo, Marti viejo, Marti viejo! ¡Ahí está, señores! ¡Sí, señores! ¡Se terminaron los comentarios! ¡Ahí está, señores! ¡Sí, señores! ¡Parti Hard, señores! ¡Se queda con la victoria! ¡Una ventaja amplia! ¡Una ventaja amplia, señores! ¡Aquí en el disco! ¡Ahí está, señores! ¡Parti Hard! ¡Una ventaja considerable, señores! ¡Ahí está! ¡Pueden apreciar ustedes el gran caballo! ¡Estuvo en marco! ¡Ahí está el gran ganador, señores! ¡Parti Hard, señores! ¡Ahí está el gran ejemplar de Estudio en Marcos! ¡Ahí está, señores! ¡El gran... ¡Parti Hard! ¡¿Dónde es, Marti? ¡Sí, va querido! Bueno, felicitaciones por esta victoria. Felicitaciones para hoy, para tu gente. Buenas tardes, Tuki. Muchísimas gracias, muy contento. Bueno, corriendo acá a Nalén. Voy presentando a Parti Hard. Muy grande, que vuelva al ruedo. Fue un tiempo que estuvo el entrenador. Y aparentemente va a volver al ruedo como ocurrió hoy. ¿Cómo lo viste en la pista? Lo vi sereno, lo vi tranquilo. La verdad que quiero felicitar al equipo de trabajo. A Juanjo Medina y su equipo. Que lo están jugando a Parti Hard. Sí. Le dan a ese error, le dan a los marcos. La verdad que es muy contento y bueno, nos regala este triunfo. Y acá lo encontremos, que tanto nos gusta. ¡Listo, felicidades! Ahí está el gran propietario, uno de los propietarios del gran caballo. ¡Como es, Parti Hard! Señora, iba a entregar uno de los organizadores que es Johnny Ojea. Ahí está, señores, al gran propietario. Levanta la copa de los altos. Ahí está, Parti Hard, señores. Se queda con el clásico central de la tarde aquí. El complejo típico Tony Sheffield. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!